...con Santiago Carrillo y su expulsión del Partido Comunista. Semprún fue también guionista de películas como La guerra ha terminado o Zeta de Costa Gabras. Y fue un atípico ministro de Cultura del gobierno de Felipe González. La oposición le recibió de uñas. Viene de Francia, decían, y desconoce la cultura española. Solo duró tres años y recuperó a su otro yo para contar en Federico Sánchez se despide de ustedes sus encontronazos con el aparato del Partido Socialista dirigido por Alfonso Guerra. La suerte mía es haber vivido en una época apasionante. La nuestra que Jorge Semprún nos la haya contado. Jorge Semprún fue un testigo excepcional de nuestro tiempo, probablemente irrepetible. Porque pocos escritores han vivido tanto y han sabido contar con tal viveza metiéndonos en su piel y en su experiencia el devenir del siglo XX en Europa. Hoy figuras de todas las ideologías recordaban con respeto y admiración al hombre y al escritor. Decía Jorge Semprún que los escritores son los únicos capaces de mantener vivo el recuerdo de la muerte. Él la tuvo tan cerca que no pudo evitar evocarla en su obra literaria. La escritura fue su refugio, lo que le permitía, según los que le conocían bien, mirar al pasado sin rencor. Atraverso el siglo pues sin rencor, absolutamente. Nunca le he visto ser rencoroso frente a todas esas afrentas que ha soportado con una gran entereza y la mayor parte, lo más importante, con un gran sentido del humor. Jorge Semprún está en la línea de esos escritores que fueron al mismo tiempo hombres de acción, como un mal rock, como un Lorenz, y que su obra va a quedar como un testimonio muy vivo de una época, bueno, bastante dramática, terrible, se puede decir, de la historia moderna. Dejó huella en la literatura, en el mundo del cine y en el del pensamiento. Figura indispensable para la izquierda, el mundo de la política recordaba hoy el compromiso de Semprún con la defensa de las libertades. Un militante de las libertades.